Bueno, queríamos hacer una intervención señalando algunos elementos que nos parecían estratégicos en el uso que se estaba dando al Instituto de Crédito Oficial y algunos elementos que nos parecían concretos y algunas cuestiones concretas respecto a estos presupuestos en particular. En relación con las cuestiones estratégicas y de medio plazo y sobre todo de medio y largo plazo y sobre todo del papel que creemos que debería jugar el Instituto de Crédito Oficial, tanto desde la Unión Europea como desde el Banco Central Europeo, sabe usted que una de las prioridades sobre la que se insiste de forma permanente es la necesidad de hacer llegar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Es decir, la crisis todavía no ha permitido recuperar con la suficiente intensidad los canales de crédito ni los tipos de interés previos a la crisis y eso es relevante. Por otro lado, el Banco Mundial y el FMI, incluso desde instituciones tan poco sospechosas de fomentar actividad del Estado en la economía, se insiste en que uno de los papeles estratégicos del Estado en estos tiempos es asegurar una competencia saludable y que reconocen el papel contracíclico que en todo este proceso en aquellos Estados en los que existe aún banca pública ha jugado la banca pública. Lo que vemos, lo que nos parece, es que el Instituto de Crédito Oficial no cumple en España ese papel con la suficiente intensidad y sobre eso querríamos reflexionar, sobre todo porque al tiempo que el rescate financiero supuso una transferencia ingente de recursos hacia las instituciones bancarias y financieras, sin embargo, estas instituciones secaron el grifo durante esos años, el grifo del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, como les decía. Y, por otro lado, a que como consecuencia de la reestructuración bancaria se ha producido una concentración en el sector en este país que hace que la competencia sea puesta en duda. En estos momentos, y especialmente tras la caída del Banco Popular, cinco entidades concentran el 70% de los activos del sector y concentran la mayor parte de la actividad en el sector. Y el papel de la banca pública en ese espacio es el de tener un espacio en contrapeso que permita que las actividades oligopólicas que se suelen dar con ese nivel de concentración no se den. ¿Qué ocurre? Pues que vemos cómo el papel del Instituto de Crédito Oficial se altera. De hecho, en su memoria de objetivo de los presupuestos lo que viene a decir textualmente es que la mediación del ICO como instrumento contrato cíclico irá reduciéndose. No sabemos si es aún el momento para que esa reducción en la intensidad contrato cíclica se produzca y que, por otro lado, van a orientar su actividad hacia un modelo más especializado y de búsqueda de actividades de gran valor añadido. Eso al tiempo que se produce una reducción en el balance del Instituto de Crédito Oficial. De manera que el balance de la entidad ha caído casi en un 15% respecto a los presupuestos de 2017 y casi un 40% respecto a los presupuestos de 2016. ¿Podría usted explicarnos a qué obedece esta reducción en el balance de la institución? ¿Considera usted como presidente que los fondos de los que dispone en estos momentos el Instituto son suficientes para las necesidades de financiación de la pequeña y mediana empresa española y, sobre todo, para algo que, si aparece en su memoria, entendemos que es la orientación de su actividad, que es hacia la transformación del modelo productivo en este país? De tanto llamarlo, de tanto llamar a esa transformación, sin embargo, esa transformación no se produce. No se produce, esencialmente, porque hay una contradicción entre los intereses del sistema financiero, que son absolutamente cortoplacistas, como todos sabemos, y la necesidad de la planificación y la intervención estratégica que requiere de una mirada de medio y largo plazo para poder llevar a cabo esa transformación productiva. Ustedes tienen el instrumento, lo que no sé es si tienen los recursos suficientes y si van a orientar esos recursos hacia esa transformación del modelo. Y, además, creemos que su actividad se vería complementada perfectamente si se mantuviera en el ámbito del sector público la entidad que ya es mayoritariamente pública, que es Bankia. No porque consideremos que tener un banco público sea un fin en sí mismo, sino porque creemos que ayuda a la transformación del modelo productivo, orientando su actividad mayoritariamente hacia el medio y largo plazo y hacia esos sectores de alto valor estratégico, hacia los cuales parece que ustedes van a apuntar. En segundo lugar, porque en este contexto ya lo que aparece como un problema mayoritariamente percibido, no solo entre la población, sino a nivel de la academia y de la opinión pública, es el de la exclusión financiera. La exclusión financiera que no solo se produce en el mundo rural, sino que se produce entre los estratos de renta más baja. De manera que nos volveríamos a esa pregunta acerca del balance, acerca de la orientación de su actividad, acerca de si ve complementariedad o no y posibilidad de actuar conjuntamente con Bankia, y luego remitirnos también al conflicto que nos han trasladado el personal de su institución, que lleva, como le ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, más de cinco años, dependientes de las mejoras en sus niveles retributivos, mejoras que no dependen del nivel del Ministerio de Hacienda, sino que dependen de la propia institución, y donde vemos cómo se incumple de forma sistemática el convenio colectivo y que esa suspensión de la carrera profesional solo se ha aplicado al personal técnico y al personal administrativo y no a los mandos intermedios que siguen consolidando sus niveles retributivos. ¿Tiene previsto usted, como presidente mediar con el CECIR, para que se vuelvan a autorizar las mejoras del nivel retributivo de los trabajadores del ICO o va a seguir incumpliendo el convenio colectivo? Muchas gracias.